Venga, vamos a puntuar los baños de Perfect Days Son como tres setas que han aparecido aquí de la noche a la mañana Había alguna rata por ahí Intentar integrar la comunidad LGTBI a través de un baño público Dividir en hombres, mujeres y multifunción Ya sabes, los tres géneros Vallas feas y genéricas, no sé Japón es un lugar donde hace calor Mucho calor Muchísimo calor Para combatirlo todo el mundo va con ventilador Paraguas Arito refrescante, que hace más bien poco Toallitas refrescantes, que hacen bastante Y toalla para ir secándote el sudor Por eso Hirayama en la película lleva siempre la toalla incorporada Además, cada tres pasos tienes una máquina expendedora de agua, té, café o refrescos Para compensar hay muchos baños también Porque claro, si bebes mucho, pues meas mucho La ciudad de Tokio, con motivo de las Olimpiadas Propuso en concreto hacer 17 baños públicos por el barrio de Shibuya Donde el famoso cruce o la estatua de Hachiko Estos 17 baños se lo encargaron a arquitectos y arquitectas y artistas De la talla de Toyo Ito, Shou Fujimoto, Kengokuma o Shigeru Ban Que propusieron lo que vamos a ver Para rematarlo, le pidieron a Bean Benders un documental sobre ello Él aceptó y se acabó marcando la película del año Este verano he podido visitar alguno de esos baños No todos, porque algunos quedaban muy alejados o directamente no me interesaban Yo os voy a hablar y puntuar los baños públicos de Tokio Los que aparecen en la película y algún que otro más Y lo voy a hacer gracias a Surfshark Que ya patrocinó el vídeo anterior sobre Perfect Days con su VPN Pero ahora que he vuelto os voy a explicar otro producto suyo Pensando más en el día a día, en la seguridad Incogni Incogni ofrece seguridad online de todo tipo Contra llamadas o mails de spam Contra estafas, el robo de identidad ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, tu información personal Como tu dirección, el número de teléfono, tus rutinas O cualquier otro tipo de información personal Puede estar vendiéndose online a empresas Algunas de ellas solo quieren ser molestas Y llenarte tu correo de spam personalizado Pero se puede vender también a gente que quiere estafarte A ver, lo primero que habría que hacer es vigilar Qué compartimos online Ya sabes, las cookies y todo eso Hay que enviar peticiones para retirar tu información online Incogni hace eso por ti De forma automática Escanea dónde se ha filtrado tu información Y envía las peticiones para retirarla de internet Es algo que tú puedes hacer si sabes el cómo Y tienes el tiempo para ello Pero las empresas pueden recuperar esa información Pasado un tiempo Por lo que deberías ir rehaciendo una y otra vez El mismo proceso Incogni lo hace por ti de manera periódica Y te informa de ello Hay varias ventajas de Incogni Tiene un plan de familia y amigos para 4 personas O tiene un precio anual que sale a mitad de precio Además, con el enlace que os dejo en la descripción Tenéis un descuento adicional de un 60% en el formato anual Lo podéis probar durante 30 días Y si no os satisface, os devuelven el dinero Probadlo Vamos al lío Yo soy Pau Emijust con M de Mame o Mocha Y esto es de Construyendo el Cine Los japoneses sufren un diógenes general Todos guardan pequeños objetos como recuerdos Ya sean figuras, piedras, juguetes Por ejemplo, antes tenían figuritas de alubias Llamadas Mame o Mocha Y ahora tienen miles de figuritas, amuletos Recuerdos de cualquier forma y tamaño Tal vez, solo tal vez Tiene algo que ver con el sintoísmo Que es la religión original de Japón Y con su creencia en los kami Que vamos a llamarlos dioses De kami hay infinitos La del sol, la tierra, el mar, la poesía, el trueno, las espadas La luna, la muerte, el monte Fuji E incluso los zorros En el viaje de Chihiro, por ejemplo Todos los clientes de la casa de baños son kami Cualquier piedra podría ser una deida Cualquier hoja, cualquier árbol o animal que te cruces Puede ser un kami y lo decoran como tal ¿Por qué os explico esto? Con tanto kami, cuando todo puede ser un kami Un dios Todo debe estar limpio Impoluto, perfecto Por eso Japón siempre está muy limpio Siempre hay alguien limpiando Alguien quitando con una navajita Esas plantitas indeseadas Que aparecen en las esquinas de una escalera pública O alguien que está barriendo hojas secas Que caen sobre el musgo de un jardín Precisamente por señores como Hirayama Japón está lleno de empleados públicos Que se dedican a mantenerlo todo limpio Todo impoluto gracias a muchos Hirayama Esto y el hecho de que para las empresas no es tan fácil despedir a alguien Explica el bajo nivel de paro Otro tema es que la jubilación ahí es un mito Explicado el contexto de por qué tantos baños y tan limpios Pasemos a puntuarnos En Japón hace calor Mucho calor Entrar en unos baños tan blancos En los que te refleja todo el sol Te deja deslumbrado y acalorado a partes iguales El baño en sí está bien Pero lo más destacable es el espacio previo a entrar Que evita que entres directamente desde la calle Es muy bonito que lo que podría ser una pared Simplemente bajándolo un poco Haces unos lavamanos a alturas variables para distintas personas Como sirve a dos lados sirve también para paseantes Es como en la entrada a un templo que tienes algo de agua Para poder purificarte antes de entrar Idea muy japonesa Kashi es una cápsula El acceso es muy directo Pero realmente está cubierto por plantas Aunque en las fotos no lo parezca De noche parece una lámpara Separa en tres cuerpos el baño de hombres, mujeres y personas con discapacidad Ya sabes, los tres géneros La entrada para el de hombres y mujeres está bien Nadie va a ver como entras o sales Un poco de intimidad Pero en la otra sales directamente preparado para cruzar la carretera A nivel estético, bueno, el nombre ya lo dice todo Three mushrooms Son como tres setas que han aparecido aquí de la noche a la mañana Kengokuma usa mucha madera en toda su arquitectura Probablemente de la tradición japonesa La usa como fachada a modo expresivo Para ir del elemento al todo Pero aquí parece como si hubiesen rebozado el edificio con troncos de madera No sé Seguramente es de los que más gusten Los más cálidos por el uso del material Y los urbanísticamente más interesantes Porque resuelven las dos alturas distintas de la calle Tiene sentido que en la película sea donde se encuentra un niño Porque este baño tiene uno adaptado especialmente para alturas de niños Le piden a un diseñador de ropa que haga un baño público Algo que podría haber sido muy interesante Resulta en una casita tradicional entre rascacielos Pero es que ni siquiera es un concepto innovador Tokio está lleno de arquitecturas muy pequeñitas entre rascacielos Y ni siquiera es arquitectura tradicional japonesa Es un tradicional genérico Lo peor de todo Colocar vallas feas y genéricas para encerrar un espacio público Para uso de nadie En la peli fue uno de mis favoritos Y en la realidad Bueno, había alguna rata por ahí Pero bueno Fui de noche así que no pude disfrutar del espectáculo de luces y sombras A ratos la celosidad daba un poco la sensación de poca intimidad Pero sigue siendo muy bonito La idea es muy buena Intentar integrar la comunidad LGTBI a través de un baño público Pero la conclusión a la que llega es Dividir en hombres, mujeres y multifunción Ya sabes, otra vez El tercer género Pues bueno Es la misma conclusión a la que han llegado muchos otros baños Vamos que Creo que era un temazo Y no sé si ha habido tanta reflexión Porque Es mejor no dividir O dividir en nombre de la seguridad En fin Estéticamente es el más valiente Con un rojo potentísimo Sacado directamente de la técnica japonesa de envolver regalos El origata Los interiores muy 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 justos Una buena forma y además ingeniosa de afrontar la seguridad Es lo que hace Shigeru Ban En los que son los baños favoritos de todo el mundo Y los más famosos de la peli ¿Cómo hacer unos baños seguros? ¿Cómo mostrar que no hay nadie escondido en su interior? Pues Haciéndolos transparentes Bueno, a ver Lo más seguro sería la educación Para evitar pervertidos y agresores Pero eso es un largo camino Y Japón tiene aquí un serio problema Y dirás Pero a ver Si son transparentes ¿Cómo los usas? ¿Cómo pueden ser tan seguros? Pues porque tienen un sistema Que al cerrar Convierte el vídeo transparente En translúcido Es inquietante Pero Funciona Realmente Así también ves si está ocupado O si está limpio Antes incluso de entrar Y sí Siempre está limpio Sorprende lo bajito que está el cierre Supongo que para niños o personas con sillas de ruedas En fin Espero que os haya gustado este vídeo Y que lo compartáis mucho con fans de Perfect Days O de Tokio Y Japón Adiós ¡Suscríbete al canal!